¡Suscríbete al canal! Que en la realidad han sido muy buenos jugadores Hay algunos, la gran mayoría que en la actualidad siguen jugando Que son de los mejores delanteros, los mejores defensores, los mejores volantes Pero que sin embargo en el juego, en el FIFA Uno de los simuladores más reconocidos en el mundo Que tienen que ver obviamente con todo lo futbolístico Son realmente jugadores que por estadísticas puntuales Sobre todo como han visto ya en otros episodios por el ritmo Son jugadores que son muy poco utilizados o prácticamente inutilizables Es el último episodio, así que habrá que ver a partir de la semana que viene que pinta Pongan en los comentarios si quieren sugiere ideas de que les gustaría que sea la nueva serie Pero bueno, yo voy a estar trabajando y pensando Para que a partir del próximo martes tengan una nueva serie Que también obviamente la idea es que les guste Así que nada más para decir Síganme en las redes sociales y suscríbanse al canal Tierra de las Manitas Y arrancamos con este episodio Antes de arrancar, como saben OneFootball es sponsor oficial del canal Y más allá de ser una de las mejores apps del mercado Como se lo he recomendado siempre Y yo mismo la utilizo en el celular A partir de ahora tienen la novedad de que van a poder ver a través de la app De forma completamente gratuita Todos los partidos de la Bundesliga No necesitan nada más que tener la aplicación Descargarla que es completamente gratuito Lo hacen con el link que tienen acá abajo en la descripción Tanto para ellos como para Android Y a partir de ahí van a poder disfrutar todo el contenido de la Bundesliga Que les va a venir muy bien Primer jugador del día de hoy Luis Suárez Lucho, uno de los mejores delanteros que hemos visto Sin ningún tipo de duda en la última década Delantero uruguayo que arrancó su carrera en Nacional Que pasó por Groningen Que la rompió toda en el Ajax Que jugó muy bien en el Liverpool Que el Barcelona lo pagó más de 80 millones de euros Y realmente pagó con creces 283 partidos y 198 goles Y que a partir de esta temporada Es nuevo refuerzo y delantero del Atlético Madrid A nivel selección uruguaya 115 partidos, 62 goles Realmente una carrera impecable la de Lucho Suárez Y como les digo Creo que si hay que hacer un top de los últimos años En cuanto a delanteros No puede faltar nunca Luisito Suárez Ahora en el FIFA la realidad es que Luis Suárez Siempre ha sido un delantero no muy rápido Y tampoco no muy hábil Un jugador que en FIFA 17 y FIFA 18 Lleva a tener 82 de ritmo Que sigue siendo un poco lento Si bien no está mal No es un 68 como vimos en el caso de Kane La verdad que un 82 se queda un poco corto En cuanto a la velocidad Y también teniendo en cuenta Que es una carta que tenía 92 de media Para que se hagan una idea del paralelismo Hoy en día Cristiano Ronaldo En el FIFA actual Tiene 92 de media A ese nivel estaba Luis Suárez Dentro del juego Sin embargo no era una de las cartas más utilizadas Al menos su versión base Hoy en día en el FIFA 21 Tiene una carta de 87 de media Con 70 de ritmo O sea realmente no sirve en el juego Lamentablemente Además le han bajado de 4 a 3 skills Por lo cual lo vuelven un jugador Todavía más tosco Si ya era tosco Con ese 70 de ritmo Que obviamente como les dije No sirve mucho en el juego Pasamos ahora a hablar acerca de un ícono Un futbolista ya retirado Que tuvo una gran carrera Que hoy en día está en el juego Con su carta de ícono Justamente como les digo Pero que realmente tiene una estadística particular Y que no es el ritmo Por eso lo quería destacar Que lo hace muy poco utilizable Estamos hablando del brasileño Rivaldo Futbolista que Como les digo Arrancó en Brasil Que con la selección Le fue muy bien Fue campeón del mundo Fue campeón de Copa América Y fue campeón de Copa Confederaciones Jugó mucho tiempo en el Barcelona 235 partidos 130 goles Jugó en el Milan Jugó también en el fútbol de Grecia En cuanto a su carta en el FIFA Su mejor carta hoy en día Tiene una media de 92 Es una muy buena medida Para lo que es un ícono Y para lo que es dentro del juego Que como ya saben Llega hasta media de 99 Tiene 87 de ritmo Tiene 91 de tiro 88 de pase 92 de regate Lo cual son muy buenas estadísticas Quizás un poco corto de ritmo Pero la verdad que no está mal Pero el problema que tiene Rivaldo Es que es más zurdo que No sé Lo que se les puede ocurrir Que es zurdo No se me ocurre un ejemplo Para dar a ese extremo Es un futbolista que Su pierna hábil Es la zurda Y tiene solamente dos de pierna mala Además al ser una carta ícono Es una carta bastante costosa Dentro del juego Por lo cual Obtener un futbolista Como Rivaldo Para que no le pueda pegar Prácticamente con la derecha Hace que sea un jugador Que hoy en día Nadie utilice Y haya muchas mejores opciones Antes que él Siguiente futbolista El español Cesc Fábregas Un bravo volante Que hemos visto En los últimos años Rondar tanto por la Premier League Como también Por la Liga Española Que salió del Barcelona Que le fue muy bien En el Arsenal Se convirtió en una De las mejores promesas Y grandes volantes De la Premier Que volvió al Barcelona Que lo pagó un montón de dinero Que jugó varios años En el Chelsea Que este último tiempo Ha jugado en el Mónaco Ya en los últimos años De su carrera Campeón del mundo con España Realmente un carrerón El de Cesc Fábregas Pero que en el FIFA Nunca ha sido una carta Muy utilizada Su mejor carta que ha tenido Fue en el FIFA 16 Cuando tuvo 87 de general Que es una muy buena media Y en ese momento Tenía solamente 68 de ritmo Lo cual es bastante lento Para un volante 64 de defensa Y 65 de físico Por lo cual obviamente Fábregas A pesar de su buena media Era una carta Totalmente inutilizable En el FIFA actual Ya obviamente Como les digo Llegando a su retiro Tiene una carta De apenas 75 de media Y con un ritmo Que bueno Es deplorable Por lo cual nadie Lo utiliza claramente De apenas 42 Y que obviamente No corre ni una carreta Siguiente jugador Vamos a hablar ahora Cerca de un enganche El alemán Mesut Ozil Futbolista ha salido Del Schalke 04 Que pasó por el Werder Bremen Que tuvo muy buenos años En el Real Madrid Y que de hace bastante Que está en el Arsenal Ha tenido muy buenos años En sus comienzos Hoy en día Es un jugador Que ni siquiera Tiene lugar En la primera plantilla Así que calculo Que a partir de enero Va a estar yéndose A otro lugar Campeón del mundo Con Alemania En el año 2014 Pero que en el FIFA Tiene una carta Que como les digo O les vengo diciendo Es muy poco utilizada En FIFA 17 Tuvo su mejor carta Fue de medio 89 Cuando estaba en el Arsenal Una muy buena media Seguramente en cuanto A volantes ofensivos Top 5 Dentro del juego Es un jugador Con apenas 72 de ritmo Por lo cual En ataques Se queda muy corto Frente a cualquier otro Delantero Cualquier otro volante Ofensivo 74 de tiro Que no es nada especial Sobre todo Para una carta De 89 de media 24 de defensa Y 58 de físico Que si bien No es su función Porque es un volante ofensivo También suma Y es una carta Muy débil Y muy frágil Y además Como también pasa Con el caso de Rivaldo Solamente 2 de pierna mala Por lo cual La pierna mala En este caso Que sería la pierna derecha Es completamente inútil Para el alemán Por lo cual Se ha vuelto con el tiempo Una carta muy poco utilizada Y que normalmente Se utiliza O como se dice En el juego Para SBCs Que es para poder obtener Cartas mejores Siguiente caso Uno de los claros Ejemplos de un futbolista Que tuvo grandes años En la realidad Pero que nunca Fue buen jugador Dentro del FIFA Estamos hablando Del caso de Sergio Busquets El pivote del Barcelona Que ha jugado Durante toda su carrera En el club catalán 589 partidos 15 goles Con la selección española 114 encuentros 2 goles Campeón del mundo En el año 2010 Euro del año 2012 Posiblemente En cuanto a volantes ofensivos El mejor De la camada de España Obviamente formando Un tridente Soñado Junto a Iniesta Y con Xavi Pero que el juego Literalmente Siempre ha sido Una carta inútil ¿Cuál es la gran limitación Que tiene Sergio Busquets? A pesar de haber tenido Muy buenas medias Que rozaron la media 87 y 88 Hoy en día En el FIFA 21 Tiene una media 87 Desde el FIFA 12 Hasta la actual Nunca ha logrado Superar el 59 de ritmo O sea Es una carta Muy pero muy lenta Si bien desde lo físico Es buena carta El 59 de ritmo Te mata Ante cualquier jugador Que sea más o menos rápido Y que obviamente Busquets Le va a costar muchísimo Poder alcanzar Como les decía En el FIFA 21 Tiene una carta de media 87 Y atención con el ritmo Es 42 de ritmo Una carta de media 87 Obviamente Busquets No lo utiliza Absolutamente nadie Y es una lástima Porque realmente En cuanto a la faceta defensiva Ha sido un muy buen futbolista A lo largo de estos años Siguiente futbolista Y otro alemán Thomas Müller Jugador que al igual Que el caso de Busquets Que jugó toda su carrera En el Barcelona Él lo hizo toda su carrera En el Bayern Múnich 549 encuentros 205 goles Campeón del mundo En Alemania En el año 2014 O con Alemania Mejor dicho En Brasil En realidad 100 partidos Jugados con su selección 38 tantos Un muy buen futbolista Que se ha mantenido A lo largo de todos Estos años En el Bayern Múnich Ganando Champions Siendo un jugador Importante Y en casi todas Las temporadas Siendo titular Pero que sin embargo En el juego Eso es cierto En el juego Se ha reflejado Quizás su constancia Porque desde el FIFA 15 Hasta la actualidad Siempre ha mantenido Una media de 86 Para arriba El pico lo tuvo En el FIFA 17 Cuando fue media 87 Pero que en el FIFA actual Por ejemplo Que mantiene Esa media 86 Su carta es Prácticamente inútil Es un volante ofensivo Al igual que Ozil Con apenas 68 De ritmo Es una carta muy lenta Que no la puede usar En ninguna otra posición Con 82 de tiro Que no está mal Pero tampoco es una locura Que sería quizás Lo más interesante que tiene Y además Con solamente 3 De movimientos hábiles Sumado al 68 De ritmo que tiene Como ya hemos visto Lo convierte en una carta Extremadamente tosca Y muy pesada Y lenta A la hora de poder jugar Dentro del FIFA Y por último Para cerrar El último futbolista De este capítulo Y el último futbolista De esta serie Más allá de que quedaron Un montón afuera Que podría haber nombrado Me voy a quedar Con el caso de Casemiro El 5 Pivote brasileño Surgido en el San Pablo Que se sumó al Real Madrid Castilla Que luego tuvo un paso Por el Porto Y que volvió al Real Madrid Y se adueñó De esa mitad de cancha Ha jugado 250 partidos Y ha marcado 24 tantos Con el equipo merengue En el FIFA 21 Tiene su carta De mejor media general A lo largo Y a la historia del FIFA Ya que tiene una media actual De 89 Lo cual lo convierte En cuanto a 5 defensivos Posiblemente Sin contar a los íconos En la mejor carta del juego En cuanto a media Tiene un 86 de defensa Y un 91 de físico Que son fantásticos Para lo que es La tarea que desarrolla Pero lamentablemente Se queda muy corto Con ese 65 de ritmo Para que se hagan una idea Comparando con el mejor 5 Que actualmente tiene el juego En cuanto a carta general Que es el caso De N'Golo Kanté El francés del Chelsea Hay una diferencia De 12 puntos de ritmo Kanté tiene 77 de ritmo Y esos 12 puntos Es lo que hace que Kanté Sea el mejor 5 del juego Y que Casemiro sea una carta Que prácticamente nadie utilice Así que no mucho más para decir Espero que hayan disfrutado la serie Me gustó mucho En un momento hablamos del FIFA De los jugadores Que eran muy buenos allí Pero no tanto en la realidad Después dimos vuelta a la historia Y hablamos de jugadores muy buenos En la realidad Pero que son malos en el FIFA Y creo que cerramos un capítulo De lo que fue todo en el canal Relacionado con este videojuego Vamos a ver que serie nueva se viene No sé si tendrá que ver con el FIFA La realidad Obviamente todas las ideas son bienvenidas En esta semana voy a estar pensando Que nuevo contenido traerles Para el martes Que es el día que estaba asignada esta serie Así que nada Espero que lo hayan disfrutado Les mando un saludo grande Síganme en las redes sociales Y suscríbanse al canal Alcidando a la campanita Y yo por hoy los dejo Y nos vemos mañana en otro video ¡Gracias!